Amigas, amigos, buenas tardes, tengan todos ustedes, aquí estoy una vez más para cantarles en esta tarde del sábado, una canción que se titula Silencio, duerme en el jardín, las blancas azucenas, los nardos y las rosas, mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar mi amargo dolor, yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida, si supieran como estoy sufriendo, por mi pena morirían también, silencio, silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas, no quiero que sepan mi pena, porque si me oyen llorando morirán, silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas y las azucenas, no quiero que sepan mi llanto, porque si me oyen llorando morirán, pues ahí tuvieron la canción de silencio, espero haya sido de su agrado, pasen linda tarde de sábado, y cenen rico, y hagan felices a quienes ustedes más quieran, nos vemos para la próxima.